Por venir a ver tu cara Con esos modos hasta dudó que me quieras Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo hasta de princesa sube Y si no te meto un tiro no vas pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamás me rago que me den Pa' arriba que me den pa' abajo Y nomás si al revés voy a echarme un trago Yo jamás me asusto de las cosas que hago Y si algún día me mataran que sea conmetralladora Aunque se hagan mil añitos siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos aunque seas mancornadora Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo hasta de princesa sube Y si no te meto un tiro no vas pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamás me rago que me den Pa' arriba que me den pa' abajo Y nomás si al revés voy a echarme un trago Yo jamás me asusto de las cosas que hago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Y nomás si al revés voy a echarme un trago Gracias.